El presidente de la CEL, Leopoldo Zamur, era uno de los que están vinculados a este caso, adicionalmente personajes de otras instituciones de gobierno, porque también era parte, era presidente de CIFCO en ese momento, que era MECAFÉ. Adicionalmente, también ya ligándolo al gobierno anterior, bueno, el expresidente de la CEL, del gobierno de Sánchez Serén, también fue un directivo de la Junta Directiva de CEL en el tiempo de Leopoldo Zamur. Adicionalmente, empleado de la GEO. Entonces, es imposible decir que el gobierno anterior no quiso tapar también los actos de corrupción que hubieron en el Chaparral. ¿Cómo vamos avanzando? Pues estamos corrigiendo todo esto. Una muestra de ello es el avance que ha habido en el Chaparral, porque hoy realmente lo queremos terminar. No estamos sacando dinero del proyecto, como lo estaban haciendo los gobiernos anteriores. Adicionalmente, estamos corrigiendo los errores en ETSAL. Realmente se está levantando un plan de fortalecimiento a la red de transmisión. Adicionalmente, estamos ya a darle auge a la GEO en proyectos geotérmicos, en donde ya no exista esto, en donde ya no van a ser pozos fantasmas de 13 millones de dólares, en donde gastan los recursos del puerto. El Chaparral, en su inicio, en sus primeras factibilidades, debió haber costado 200 millones de dólares. El Chaparral, en su inicio, en su inicio, en su enicio, en su inicio, en su enicio, en su enicio.